Música La verdad tranquilita amigo que yo te bebo Ya de un sorbo me has tocado contra el puto todenazo del olmo ¿Sabes lo que pasa? Me parece lamentable Que hayas ganado al chicha con ayuda de tus padres por ejemplo Joder los putos jueces, no quiero las gilipolleces Vengo con las rimas y asoeces ¿Sabes lo que pasa? Que soy el mejor del gremio Y me paso por el porro al puto tine ingenio ¿Sabes lo que pasa? Cacho de parguela Que mucho tine ingenio y caí siempre en primera Yo te rezo lo traes con el Dela Tranquilo que ahora mismo mi nivel tranquilito se aglomera Me lo tomo de tranqui, soy un salting banky Pillo la base detrás como los yankees Y sabes que ahora mismo tengo pelota de spalding Porque yo estoy subiendo la pole en todo el ranking Por eso nunca acabo primo con las plases Sabes que en este final trágico tengo el desenlace Voy a abrir, adivinar tu final Y tranquilo que tú en ese porno estarás Porque ha llegado el de la parte de lo entero Es la última yo sueno noventero Sabes que tu rapeas y no me entero Tu mensaje, el pasaje pa' la final lo tengo, nenos Rebobina eso Mira Dela, sabes que en estilo ya me la pela Tú quieres conmigo primo, tu estilo ya se cangrena Entiéndelo porque simplemente me desespera Que hablas de ran real, yo estaba al comienzo en calavera Yo plasmo sobre el lienzo de estilo que ya es todo bueno Tú quieres contra mi chaval, en el raya te quemo Que no lo entienden porque simplemente ella te acusa Te hago tu mal y hago veras de brujas Que no lo entienden porque simplemente yo lo hago bueno Tú quieres contra mi chaval, en el raya te quemo Porque simplemente un intento y un chiste Estoy haciendo doble tempo Por eso nunca te vengo a partir Tú quieres contra mi chaval, en el raya se finí Que no lo entienden porque simplemente te lo digo Ya no olvides Exploto, bobo, cual un marroquí Joder, porque simplemente tú ríes Hablo de marroquí, te has topado un marrio, un fío Que es, porque simplemente el gai Yo te clavo mil punts line Que no lo entienden porque simplemente el olmo la clava Te clavo los punts line, como a Cevita en las dragas Cevita, se explica que repite este verso Que ya viene en el rap y se dedica Cevita, si lo ves, lo he hecho para la métrica, loco Palma, guapo Silencio, silencio, gente Va a cosas instrumental Yo, habla del infierno, puto cabrón Yo vengo con estilo primo, ¿sabes? Por el socavón Tiendelo, porque simplemente soy un cabrón Hablas del infierno, no has visto las llamas de mi corazón Oye, tranquilo, impertinente Que no he hablado de jodido infierno Así que tú no te lo inventes, joder ¿Sabes lo que pasa? Tengo ya el talante Lo del doble tempo lo has pensado hace antes Mira, porque tu estilo me pareces escaso Mira, vengo con el invento pa' tu retraso Que no lo entienden porque simplemente hermano Tú eres como Dester Pero en esto estás sin manos A mí no me hables de la serie de frikis Porque es normal que ahora Lela te folle en un pliquis ¿Qué me está diciendo? ¿Sabes que ahora mismo? Tus muletillas carecen de gocentrismo Nooooh Ay, pero esa muletilla me la quita hace tiempo Tú quieres contra mi chaval en el raya concuerdo Que no lo entiendes si no pasa nada Muletillas, pana, me follo a esta mulata Oh, vamos a darle un poquito Porque este tío es un cabeza de chorlito Joder, vaya mierda de frases Te vengo a follar como en el tajo el trasvase Nooo, yo no soy de chorlito, me la pelas Yo en el rap, chaval, prefiero mortadela Hablamos de carne en mano Y lo curioso, que me extermino a este puto pavo Tiempo, tiempo Nooo, empiezo yo, sigo yo porque han dejado el Sí Perdón, perdón, perdón Ah, 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 espera, esto es lo siguiente Yo Yo Tres, dos, uno, tiempo Tranquilo que ahora mismo tú eres más malo que el pop Hablas de la mortal, de la inmortal, de la y tú eres chope Es normal que te pegue tu exida Tu rima es vomitiva como está tu ternera podrida Tres, dos, uno Réplica Ah, la verdad que eres lamentable ¿Cómo estás a estas horas si te llaman tus padres? Es normal, cabronazo, que aquí entonces Te vas a pirar a casa tan dicho que a las once Porque simplemente vengo con estilo a diario Hablas de llama, ya manejo este vocabulario Que no lo entienden porque simplemente yo ya lo entiendo Manejo el vocabulario Tú eres el paleto de mi pueblo El paleto de tu pueblo yo soy de esta lavera Tranquilo que ahora mismo llega el cabrón de Estela Que me hablas de los pueblos Voy a las tumbas y me cago en tu muerto Porque simplemente vengo ya con la frosa Tú no te tiras a fibas con las curvas de enojosas Joder, porque simplemente te vengo a matar Yo soy muy vasto, sueno hardcore Como en San Román Como en San Román Es normal que aquí me desparrame Tú eres más malo que el fichaje de Celades Es normal que ahora mismo el de la flor ya dispara Tú eres mazo tonto y es que se te ve en la cara Joder, porque me parece que es un pilini Yo malo el fichaje ¿Te cojones si eres chiquirisqui? Me cago en la puta porque sabes, te vengo a matar Te parto la columna como Neymar Tiempo Una más Tres, dos, uno Una más, una más Pasadela La final La cadera La cadera La cadera